Bienvenidos al mundo de los comelones. Bueno, como seguramente ya lo has visto en la cochina miniatura, pues hoy vamos a revisar un poco de comida callejera mexicana. Puesto que siempre me dio curiosidad, dije por qué comen el choclo, o bueno, como ellos la llaman, elote. Y le meten un montón de cosas que yo pues digo, ¿por qué? Porque después ya te voy a mostrar cómo nosotros comemos el choclo. Entonces, analicemos cómo es que lo preparan. A ver, de una vez. Miren nada más, miren nada más. Nos van a preparar un elote entero. Bueno, hasta al menos hasta acá ponemos una pausa, puesto que esto es normal acá. Así también, por supuesto, se hace el choclo. Solo que como es una comida de la calle, lo hacen en una olla bastante grande. Aquí, como me doy cuenta, está otro choclo pues calientito. Y los granos de otros choclos que pues ya habrán sido desgranados, ¿no? A ver, sigamos viendo. Un elote entero aquí en el elote centenario, chica. Lote centenario. Es un palito para que lo haga de bien, va. Ahí al choclo le meten ese palo como si fuese pues aquí un anticucho, ¿no? Bueno, en todo caso una brocheta o algo así. Sí. En muchas partes no se lo ponen, ¿verdad? No. Dice que no siempre se pone, ¿por qué? No, pues no se prepara bien si no se lo ponen. Ajá. Y también tiene el otro asado, pero parece que todavía el carbón no está. Es muy temprano. Hacen un choclo asado, ¿en serio? A las cinco de la tarde. A las cinco de la tarde. Y el asado, ¿a qué hora es más o menos hasta? Le ponen limón. Como a las seis. Limón al choclo. Bueno, tampoco es la gran cosa. Yo he conocido personas acá en Perú que le meten limón a todas sus comidas. Una vez conté que tenía una amiga en la universidad que al choclo, bueno, no, perdón. Al arroz le metía limón. Yo decía, ¿qué? Y yo aquí solamente echándole limón a las ensaladas o, por supuesto, cuando quiero hacer limonada. Pero para otras comidas, como el choclo, tampoco lo veo mal, pero aún así me parece un poco raro. Así que sigamos viendo. Como las seis. Y ahí la vamos a poner limoncito. Ahí como que lo embadurno, ¿no? Después del limoncito, ¿qué sigue, chica? La sal. La sal. Ok, es normal. Acá también se come choclo con sal. ¿Y ahí qué sigue? Eso es. La mantequilla. La mantequilla. Pero esa mantequilla debe estar bastante, pues, bueno, por la consistencia. Como está, pues, en el sol, en la calle, ya se habrá derretido, ¿no? Por eso que se ve bastante, como que aguada. Pero la cosa le hace, pues, así, ¿no? Le embadurno una vez. Ese elote. Lo pinta. Como si estuviese barnizando una puerta. Algo así. Para que tenga sabor. Le echa mantequilla que tampoco me parece como que raro que feo, ¿no? Así que hasta ahí está bien. La crema. La crema bien reportado. Que se tira. ¿Qué tiene? Obviamente. ¿Mayonesa? Aquí habíamos venido, chicos. Estos elotes están criminales. Eso supongo que es mayonesa, ¿verdad? Blanco. Aparte de la crema que sigue, chica. Si lo dijo, no lo escuché. La mayonesa. Ah, no, espérate. La mayonesa. Entonces, ¿qué es? Aparte, Alex. A ver, a ver, quizás me distraje. La mantequilla que sigue, te dijera el otro. Ya, acá le estaba echando la mantequilla. Para que tenga sabor. ¿De la mantequilla que sigue, chica? La crema. La crema bien reportado. Pero crema de qué? Que se tira, ¿qué tiene? Obviamente reportado. No, no lo especifica. Si sabes, amigo, tú, si eres mexicano, pues, dime, ¿qué es esa crema blanca? Yo pensé que era mayonesa. Aparte de la crema, ¿qué sigue, chica? Eso lo dice crema, ¿no? La mayonesa. Bueno, esa sí, por supuesto, lo conozco. La mayonesa. Será mayonesa casera, mayonesa de sobre, qué sé yo. Es mucha grasa, va. Está dieta la gente. Está dieta la gente. De hecho, pues, comer así tanta mayonesa es, pues... Y aparte de elote entero, tiene sabritas. Esa le panza, ¿no? Y todos los poderes. Los poderes. De la mayonesa se sigue en chipotle. Eso acá no tenemos, por ejemplo. Chipotle es de una... Que salga bien, que no se casi... Es una crema que parece, pues, picante, ¿no? Tiene un color acá similar a lo que es la crema de rocuto. Y el elote con sabritas. ¿Será picante el chipotle? Supongo que sí. Pero le echa bastante, bueno. ¿Y del chipotle qué sigue, chica? Yo solo conozco el chipotle por South Park. El queso rayadito. Porque Carmen lo comía y le decía, pues, sangrar su culo al cocino. Bien, bien atacado el quesito. Ah, ese es queso rayado. Parece arroz, ¿no? Pero bueno, queso, ok. No me gusta mucho el queso, pero, bueno. En la mosquita, por ahí. 35 pesos, Flores. 35 pesos. ¿Cuánto es peso saber en lo que es soles? A ver, según San Google, 35 pesos mexicanos equivale a 6.59 soles. Por un choclo en la calle con tantas cremas. Bueno, ok, pasable. Ya habíamos venido, porque la neta... Ya, una vez que el queso... Perdón, el queso no. El choclo está, pues, con tantas cosas. Ana Karen. Encima está el quesito. El cheese wheeze, miren nomás. ¿Cheese wheeze? ¿Qué es? Echale otro poquito. ¿Dijo cheese wheeze? Por último, el cheese wheeze. El cheese wheeze, miren nomás. ¿Cheese wheeze? Cheese wheeze. Echale otro poquito. Bueno, cheese es queso, ¿no? Debe ser, pues, queso derretido, pero... Al cliente lo que pida. Al cliente lo que pida. ¿Qué tipo de queso será? ¿Queso mozzarella? A echarle... No sé qué tipo de queso será. Lo que tú gustes. Eso es todo lo que tú gustes, dice la muchacha. Aquí tienen de todas las alzas, miren. ¿Eso qué es? Hay que ponerle... Un montón de cosas rojas. Chetos y doritos, miren. Eso yo lo que nunca entendí. ¿Por qué al choclo le ponen chetos? ¿Por qué? Aquí también comemos chetos, pero obviamente lo comemos aparte. No combinado con un choclo. Pero bueno, sigamos viendo. A ver. Hay que ponerle de las dos... Chetos. ¿Doritos? ¿Esta cosa es doritos? Sí, doritos. Echala con todo. Que no sé casi qué. Como si fuese pues una especie de sal, ¿no? Le echan encima esa cosa roja. Es chetos, pues. Y échale un poquito de doritos para que sea con todo el poder. Como aplastado el chetos. Eso es todo. Eso es el doritos, supongo. Y así quedó el elote entero. O sea, al doritos le echan, ¿no? Aquí en el elote centenario. Así todo aplastado. Como si fuese sal nada más. Y eso rojo del costado que hice ahí está... A ver, déjame revisar. Ah, pensé que era algo de lo que estaba acá, pues, ¿no? Esto se repite acá. Tallín. ¿Qué será Tallín? Y a partir de aquí es donde viene mi punto totalmente subjetivo. O sea, mi opinión. Y a partir de aquí voy a dar mi sincera opinión. Puesto que, obviamente, yo esto nunca lo he comido en mi vida. No se vayan a molestar. Simplemente es mi opinión. Así que hasta el día que no lo pruebe no puedo saber, pues, a 100% cómo sabrá. Pero ¿para qué negártelo? Para mí todo estaba bien hasta que le puso estas cosas. ¿No? Chetos, doritos. No sé qué más le pueden colocar, pues, ¿no? Pero no te voy a engañar. Me da curiosidad para saber a qué sabe la combinación del choclo. Con esos productos que son totalmente químicos. Por ejemplo, acá en la tienda compré doritos. Que, pues, sí se conoce. Acá tenemos tortis. Que es algo similar, pues, como si fuese a las papas leí. Solo que creo que es un poco más frito. Hay también la versión picante. Pero yo no como mucho picante. Ah, y chitos también lo tenemos. Pero no lo compré. Así que voy a hacer la comparación en este momento. Así que acompáñame a la cocina. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el choclo que ese día, pues, les enseñé. Y simplemente lo comemos así. Sancochamos el choclo. También, si queremos, lo podemos acompañar con papas. En este caso son papas amarillas, si es que no estoy mal. Y si quieres, le puedes agregar queso a tu gusto. Pero una vez que termine de hacer esta cosa, voy a sancochar otro choclo que por ahí está. Como se dan cuenta, aquí tengo otro. Entonces, quizás este es el que voy a usar para tratar de imitar lo que vi hace rato en ese video. Pero bueno, como no hay mucha ciencia detrás de solamente calentar agua, meter estas cosas y nada más. Nos vemos cuando todo ya esté listo. Así que, ahí nos vemos. Y aquí está el resultado final. Sí, ya sé, me estarás odiando. Pero como hace tiempo que no cocino choclo. Pues, asumo que se me estaba pasando la mano. Puesto que ya casi, casi estaba haciendo como choclo asado. Porque, como te das cuenta, los granos se pusieron bastante naranjas. Así que asumo que ya casi se estaba quemando. Pero según la contextura, pues supongo que está bien. Así que no creo que haya mucha diferencia. Cierto, te dije que iba a hacer dos choclos. Uno para cada prueba. Pero, como no tengo más ollas, pues solamente voy a partir un choclo a la mitad. Una mitad será a la peruana. Y el otro, pues, será a la mexicana. Ahí está, ya lo acabo de partir. Entonces, como te dije yo, acá en Perú simplemente comemos de esta forma. Agarramos un choclo, lo zancochamos. Y, por supuesto, si quisiera, lo podría acompañar con un poquito de sal. Bueno, pues, acompáñame en la cama. No, no para otra cosa. Si no, simplemente porque no tengo donde sentarme. Bueno, voy a proceder a comer. Si quisiera, por supuesto, podría agregarle un poco de mayonesa o algo así. Ya que no soy tanto de cremas o salsas, como le pueden decir. Yo solamente le echo sal y nada más. Así que, pues, a probar. Cierto, le falta sal. Un poquito de salsita. Bueno, me puse para acá, puesto que tenía mucha luz. Ahora sí le echamos un poco de sal. Y listo, a probar. Ahora sí, pues. Con la sal es otra cosa. Y como te dije, la gente si quiere lo puede comer con papa. Hay otras personas que lo pueden acompañar con gamote. Pues dije, ¿por qué no? Aprovechando que tengo papa, vamos a comer. ¡Ah! ¡Quema, quema! Y no nos olvidemos del quesito. ¡Mmm, cricol! Bueno, esto ya lo voy a dejar para mi cena, pero ahora se me antoja lo otro. Bueno, aquí está la otra mitad del choclo. Y por lo que recuerdo, en ese video le ponían limón. Mantequilla, que pues esta cosa está en barra. Tengo que embadurnarlo. Supuestamente tengo que rallar el queso como si fuese una especie de empanizado. Y luego ya simplemente le ponían un montón de cremas. Y por supuesto, los cheetos, doritos y esas cosas. Pero vamos por lo básico, el limón. Bueno, pues aquí ya está. Sinceramente, yo no como mucho limón. O sea, sí, pero como te dije hace rato, en limonadas, en ensaladas. Pero con comidas supuestamente normales, no soy de meterle limón, pues, ¿no? Hay gente que, como te dije hace rato, le mete limón a todo lo que se mueve. Hasta el arroz le meten limón. ¿Cómo puede ser que coman limón, pues, no? Con razón era tan flaquita esa chiquita. Y bueno, ya está como te das cuenta. Ahora sigue la mantequilla. Pero como obviamente no tengo mantequilla como derretida, voy a tener que echar lo que se pueda, nada más. Y bueno, esto es lo mejor que pudo hacer, puesto que tampoco le quiero meter tanta mantequilla, ya que si no, me va a hacer más panzón de lo que ya estoy. Ah, mira, menos mal que sí me compré un rallador. A ver, pues, hagamos coco rallado. Ese chiste solamente lo van a tener quizás los de Perú nada más, ¿eh? O a no ser que ese comercial haya salido en más países, qué sé yo. Y bueno, una vez más, esto es lo mejor que pude hacer. Realmente no sé si será el mismo tipo de queso, pero yo compré el queso que había en la tienda. Y a partir de aquí es donde le echaban las cremas, si no me equivoco, ¿verdad? A ver, pues. Por ejemplo, aquí tengo la clásica mayonesa. Le echamos un poquito nada más, puesto que obviamente la mayonesa también tiene mucha grasa. Ahí está, creo que es suficiente. Lamentablemente no tengo ese queso derretido. No sé cómo la llamaban, cheese wheels, algo así. Pero en su reemplazo le voy a echar esta crema llamada guancaina, pues ahí tiene ese nombre como supuestamente genérico. La guancaina, por supuesto, hecha de forma casera mucho más rica para mi gusto, pero no tengo tiempo para hacerla. Y por qué no, un poco de picante, puesto que esta cosa creo que era crema de rocoto. La señora me dijo que no picaba tanto, pero espero que no me haya mentido. Bueno, por si acaso voy a probar un poquito antes, porque no vaya a ser que le echo un montón y me termine picando todo, pues no. A ver, este a poquito nada más. De hecho, no, casi no pica mucho. Entonces, de hecho, así pues nada más, ¿no? Supuestamente esto también debe estar como que embadurnado, pero no tengo pues esa brocha o algo así. Ah, cierto, qué tonto, no le eché la sal al inicio. Bueno, pues ahí está, sal al gusto, por supuesto, aunque ya creo que con el queso es más que suficiente, porque el queso también tiene sal. A ver, voy a tratar de pintarlo con mi tenedor nada más, puesto que no tengo, como te dije, una brocha. Ya bueno, una vez más hice lo que pude. Y supuestamente aquí debería terminar la preparación, pero no sé por qué le echan esas cosas que son pues químicas. Doritos, sabritas, tortis, no sé qué diablo más. Pero bueno, pues por simplemente curiosidad lo voy a hacer. Como te dije, traje tortis y acá están los doritos. También habían chetos, pero ya no quise comprar. Entonces, supuestamente la gente lo prepara aplastando, puesto que lo echan como si fuese pues una especie de sal, ¿no? Y bueno, ya supuestamente está aplastado. Vamos a echarle, como te das cuenta, de esta forma, pues, ¿no? No está de lo mejor aplastado, pero es lo que hay. Ya solamente le voy a echar una parte nada más, porque quizás esto después lo voy a comer aparte. Porque para mí es como si me dijeran, ¿sabes qué? Oye, come papas ancochadas, o sea, esta cosa de acá. Y mézclalo con chisitos, algo así, pues, ¿no? Qué raro. A ver, creo que ya está. Y procedemos a echarle los doritos, que como te das cuenta, pues, tienen otro color. Pues un poco más naranja, por lo que veo. Nada más, como te dije, esto lo voy a comer aparte. Y ya está, ahora vamos a la mesa para probarlo. Y bueno, vine acá para hacer la prueba con esta cámara. Obviamente no es igual a cómo lo preparan por allá, pero hice mi mejor esfuerzo. Así que antes de probar esta cosa, voy a ser muy sincero. Si no me gusta, lo voy a decir, pero una vez más quizás no es igual a cómo lo hacen por allá. No lo veo tan apetecible, la verdad, pero bueno, pues vamos a meterle el diente. Recen por mi alma y por mi estómago. Sabes que no te voy a mentir, feo no está. El problema es que quizás no debía echarle sal después, porque como te dije, el queso de porcilla tiene sal. A no ser que por allá ese queso que le ponen en México no sea tan salado. A ver, una más. Pues sí, yo creo que tiene mucha sal, puesto que tiene combinaciones, porque creo que el Dorito también tiene pues sal procesada o algo así, pues ¿no? Lo mismo con el Tortis, el Doritos o por supuesto el Cheetos. Es por eso que seguramente en estos momentos estoy sintiendo los labios bastante salados. Pero para qué mentirte, feo no está. Y es así como el Federico experimenta. Bueno, les pido a mis amigos mexicanos, quiero que me comenten abajo qué tal les pareció, cómo le llaman esta cosa. ¿Tostilocos? ¿Dorilocos? Algo así. Elote con esquites, algo así, recuerdo haber visto en esos videos. Pero bueno, espero ir algún día a su país para probarlo por mi propia cuenta. Pero sinceramente yo les diría que no coman tanta grasa, pues ¿no? Porque que yo sepa, en México hay muchos problemas de obesidad. Si le quitaran esta cosa de los Cheetos, Doritos y lo que le pongan encima, quizás estaría un poquito mejor. Pero repito, es mi opinión, por supuesto, porque es mi paladar. O en todo caso, porque simplemente no estoy acostumbrado. Y bueno, nos vemos en la siguiente parte de Cocinando con el Federico. Nos vemos. Pues váyanse al carajo, yo me voy.